Soledad Maldita soledad Estás conmigo Y no te quieres ir Quisiera llorar Quisiera gritar Que estoy tan solo Desde que tú no estás Pues el aroma de tus pelos y aquí Pues en mi mente estás Y no te quieres ir Cuanto te amo Porque te extraño Y la nostalgia hoy me lleva de la mano Vivir sin ti es igual que morir Aún sigo atado A tu recuerdo y a todo lo que ha pasado Cada suspiro que hay en mí Huele a soledad Música Quisiera llorar Quisiera gritar Quisiera gritar Que estoy tan solo Desde que tú no estás Pues el aroma de tus pelos y aquí Pues en mi mente estás Pues en mi mente estás Y no te quieres ir Cuanto te amo Cuanto te amo Porque te extraño Y la nostalgia hoy me lleva de la mano Vivir sin ti es igual Que morir Y aún sigo atado A tu recuerdo y a todo lo que ha pasado Cada suspiro que hay en mí Huele a soledad 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 Gracias.